Hola, yo soy Mauricio de la Rosa, contento de estar aquí en este maravilloso campus universitario de la Universidad de Icesi. Yo quiero acompañarte en la toma de una decisión importante, esa decisión de ser especialista Icesi, para que lleves toda tu proyección profesional a otro nivel. A veces dilatamos la toma de esa decisión por diferentes factores, por factores económicos, factores laborales, familiares, pero este es el momento de que tome la decisión y venga si hagas parte de los egresados, los egresados de esta que es considerada la segunda universidad más importante del país, según Saber Pro 2018. Bueno, quiero contarte que la universidad ofrece muchas maneras de financiación para que haga realidad tu sueño de estar aquí. Créditos sin co-deudor, también sin investigaciones centrales de riesgo, tienen conexión o la universidad tiene conexión con bancos como Avevillas, Icetec, Sufi. Bueno, si ustedes quieren más información, lo que tienen que hacer es consultar la página de la universidad www.icci.edu.co. Y bueno, ya para entrar en materia, me encuentro con Carolina Zuluaga. Ella es la coordinadora de la especialización en ventas y esta es una especialización que está teniendo bastante impacto aquí en el suroccidente colombiano y aquí en la ciudad. Ella nos va a contar acerca del por qué estudiar una especialización en ventas y bueno, y cómo vamos a llevar esa proyección de ventas de nuestros emprendimientos, de nuestras empresas al mundo globalizado, cómo impactar ese nivel profesional desde la especialización. Carolina, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Quiero que les des un saludo a todos los que nos están viendo, que pues obviamente les cuentes básicamente en qué consiste la especialización en ventas. Ok. Hola a todos los que nos están viendo, estoy súper emocionada de que estén interesados en la especialización como tal. Realmente hemos construido esta especialización en base a las medidas de la necesidad del mercado que hemos encontrado y que hemos estudiado. Entonces, me encanta que estén aquí y espero poder resolver las dudas que tengan en el proceso. Entonces, me preguntabas que por qué la especialización en ventas. Sí, ¿en qué consiste? Yo sé que algunos tienen una idea vaga de lo que podría ser, pero de primera mano, ¿en qué consiste la especialización? La especialización en ventas es la mejor manera de acelerar tu profesionalización en ventas. Es la mejor manera de prepararte para poder tomar decisiones acertadas relacionadas con todo el tema comercial. Y es la mejor manera también para aprender a gestionar equipos comerciales, a mejorarlos y a liderarlos para llevar al cumplimiento del resultado de las organizaciones. Entonces, casi que te empaqueta todo el tema comercial y te preparas para profesionalmente hacer lo que antes se aprendía con el tiempo. Entonces, te prepara para eso, para que lo hagas bien y para que lleves las empresas a excelentes resultados. Tú me llevas a la siguiente pregunta. Entonces, yo la voy a volver más una reflexión, Carolina. Entonces, ¿quiere decir que esta especialización me ayuda a profundizar en todo ese concepto de ventas para potenciarlo en las compañías? Totalmente. Los vendedores anteriormente se hacían en el proceso y se hacían desde el punto de vista que tenían que ir aprendiendo poco a poco sin herramientas claras. Estas herramientas hacían que tal vez muchas veces no lo hicieran tan bien, porque simplemente lo hacían de acuerdo a lo que habían aprendido o a los conocimientos que habían heredado. Eso hace que de pronto hoy los resultados en los departamentos comerciales no sean tan buenos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en la especialización es que te estamos dando herramientas súper claras, herramientas súper actuales para que tú hagas muy bien tu labor comercial, para que tú hagas muy bien tu papel comercial. Y si además de eso tienes que liderar equipos, pues que lo sepas hacer bien. Te preparamos en todo ese sentido para que los resultados realmente sean visibles y no sean en el tiempo como pasaba antes. Que antes necesariamente tenías que hacer una carrera dentro de las organizaciones, ir aprendiendo poco a poco. Aquí aceleramos ese proceso. Es como que le ponemos a toda y tú sales listo para tener un departamento, sales listo para implementar las mejores estrategias, sales listos para montar las mejores herramientas, para realmente tener resultados a partir de ese mismo momento. Pero entonces, ¿a qué perfil va dirigida la especialización? ¿Hay un perfil específico de los que se vinculan o tiene un campo de acción un poco más global? La especialización va dirigida a cualquier profesión. ¿Y por qué? Porque realmente las ventas se necesitan en cualquier profesión. Encontramos incluso muchas veces, no tenemos en este momento, pero sé de temas que han pasado médicos haciendo especializaciones de ventas, fisioterapeutos, ingenieros, administrativos. Es algo que realmente se requiere en cualquier tipo de organización y que requiere cualquier carrera para potencializar sus habilidades de entregarme al público como tal. Entonces, de manera puntual, Carolina, ¿qué competencias le aporta a los profesionales esta especialización? Aporta en habilidades de negociación, le aporta en la estructuración de fuerzas comerciales, en entrenamiento y coaching comercial. Este es un tema supremamente importante para las tendencias de ahora. Dejamos atrás ese jefe dictador que solamente quería resultados, que no le importaba nada lo que le pasaba a su equipo comercial y migramos a un tema de coaching comercial, donde simplemente dejamos de ser jefes autoritarios para convertirnos en líderes y en coach de nuestros equipos. Y aquí te preparamos para eso. Los preparamos también en temas de tomar decisiones acertadas para las organizaciones y para entender qué es eso que pasa entre mercadeo y la parte comercial para que la organización tenga buenos resultados. Entonces, si ves, es una preparación global que saca o que sacamos personas preparadas para poder hacer una venta basada en buenas negociaciones, en buenas estrategias, que sabe leer a sus equipos comerciales para tener buenos resultados. Entonces, definitivamente eso tiene un impacto directo en mi proyección como profesional, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente porque lo puedes aplicar comenzando desde ya. O sea, desde la clase 1 ya tú puedes aplicar, tener cambios no solamente en tu trabajo como tal, sino impactando a tus equipos comerciales si es que ya los tienes. Vamos a entrar un poco, ya hablar del plan de estudios, de la malla curricular. ¿Cómo impacta al especialista o a esta persona que está haciendo la especialización y que ya tiene un manejo de las ventas como tal? ¿Con qué se encuentra ya dentro del plan de estudios? Entonces, lo primero que comenzamos es en conocer y formar la estructura de mis equipos comerciales. ¿Cómo los debo estructurar? ¿Qué debe tener? ¿Qué no debe faltar? ¿Y cómo yo gestiono eficientemente esos equipos comerciales? Después nos adentramos en un proceso que va a ser bastante fuerte y bastante extenso de negociación, porque necesitas saber hacer las cosas bien, necesitas poder negociar. Y en la forma como tú negocies bien con tus clientes, pues vas a tener mejores resultados para la compañía. Después de eso nos pasamos, como te decía ahora, el tema de entrenamiento y coaching comercial, que también ya hablamos, impacta positivamente a las organizaciones. Para cerrar en el tema de cómo me comunico yo con el área de mercado para tener buenos resultados. Y por último, todo el tema de finanzas relacionadas con el departamento comercial. Ya dentro de las organizaciones, ¿cómo impacta un especialista ya graduado que ha pasado por la especialización, su organización y la proyección en ventas, ya hablando económicamente? ¿Cómo es esa proyección? Primero, definitivamente vas a aprender herramientas que puedes aplicar desde el momento cero. Y si aplicas bien las herramientas, vas a poder tomar mejores decisiones comerciales. Y si tomas mejores decisiones comerciales, vas a impactar directamente a las compañías, porque vas a saber hacerlo bien. Ya esa experiencia te la ganaste y aceleraste ese proceso profesional, lo que hace que sí o sí tengas que tener mejores resultados en lo que tú haces, ya sea en tu vida profesional, laboralmente, como empleado o en tu marca, si es que así lo quieres manejar. Yo sé que ya muchos están pensando, Carlos Inés, me interesa, yo quiero potenciar mis ventas, quiero potenciar mi perfil, hago parte de una organización o soy emprendedor y tengo mi propio proyecto, pero definitivamente tengo que mejorar la caja registradora. Todos estos que están pensando ya, conectados con nosotros, ¿cómo hacen? ¿Cómo se inscriben? ¿Qué es lo que tienen que hacer para ser parte de la especialización? Definitivamente es algo que necesitamos, ya seamos empresarios, seamos empleados o seamos emprendedores. Si sabemos vender, vamos a mover la caja registradora, como tú dices. Entonces, como yo sé que te interesa, como yo sé que quieres potencializar las ventas en tu compañía, pero de manera urgente, entonces lo primero que debes saber es que debes tener al menos un año de experiencia en el tema. Entonces, eso no lo tienes que comprobar con tu experiencia comercial. Lo segundo, ve al formulario de inscripción, haz tu proceso de admisión, deja tus datos y de ahí ya te puedes inscribir, entregar unos documentos que realmente son muy sencillos. Después de que tú terminas ese proceso, te llamamos a un proceso de entrevista, donde nos contamos, yo te cuento, te contamos qué es lo bueno que tenemos y tú nos cuentas por qué es que tú vas a generar valor también aquí en la universidad y finalmente cerramos el proceso de admisión con las matrículas. Hay algo que siempre le preocupa a los que van a estudiar un posgrado, una especialización y son los horarios. Esta gente que ha estado trabajando todo el día y bueno, yo será que me embarco en esta especialización, debe ser muy duro, ¿por qué no nos contamos un poquitico de los horarios, de la flexibilidad? Y bueno, ¿de cómo funciona eso ya en la práctica? Yo puedo decir sin temor a equivocarme que no hay posibilidad de que te aburras, ¿ya? Obviamente, sí, claro, viene el cansancio de la semana y ya te voy a compartir los horarios, uno tiene una semana bastante fuerte en términos de trabajo, pero como vienes a aprender tantas cosas nuevas, como vienes a divertirte, entonces no vas a sentir esa carga como que hay que poder ir a estudiar, no, porque desde el momento cero vas a aplicar y vas a aplicarlo en tu vida, en tu trabajo, en tu empresa o en tu marca, entonces los horarios que manejamos en la especialización de venta son los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 8 de la mañana al mediodía, a las 12 del día, pero créeme, no te vas a aburrir, no te va a pesar, porque lo vas a disfrutar tanto que no te vas a querer ir y que vas a seguir aprendiendo cada vez más. Con ese poder de convencimiento, ¿cuándo iniciamos Clase Garro en allá? La segunda semana de julio. Y bueno, ¿y cuál valor tiene? ¿Cuánto cuesta? La inversión realmente es muy poca frente a todo lo que vas a recibir y antes de seguir, quiero contarte que a mí me tocó de esa antigua época, donde me tocó formarme y donde me tocó poco a poco ir creciendo y demorarme para tener buenos resultados en las organizaciones, aquí tú lo vas a acelerar y vas a poder tener cargos altos o potencializar el cargo que ya tienes ya, entonces el valor de la inversión es 9 millones 620 por semestre y son dos semestres en total. Hemos tenido una conversación muy, muy especial y ya para terminar, yo sé que muchos están conectados, motivados como yo, interesados en hacer la especialización, pero como de manera contundente, ¿por qué realizar la especialización en ventas de la Universidad Icesi? Primero, porque somos la única universidad del sur occidente colombiano que tiene la especialización, que la creamos porque nos interesa tu profesionalización y tus necesidades. Segundo, porque vas a hacer el proceso mucho más corto, no vas a tener que pasar por un proceso largo, sino que de una forma súper práctica con herramientas claras que aplicar desde el momento uno, vas a poder impactar positivamente la organización o tu marca. ¿Por qué tan bien con nosotros? Porque tenemos docentes altamente preparados, no solamente profesionalmente, sino que tienen experiencia real y esa experiencia real es la que te va a alimentar a ti como estudiante para poder también tú impactar positivamente a las organizaciones y porque nuestros espacios se adecúan para que tú aprendas en el proceso y para que tú aprendas muchísimo más y muchísimo más rápido. Entonces, necesitas hacerlo si quieres tener resultados ya. Puedes esperar unos meses, unos años, mucho tiempo para crear la información que necesitas conocer o puedes cortar camino, potencializar esas habilidades y tener resultados a partir de ya. Más claro no puede estar. Estamos en la semana virtual de posgrados. Esta es la Universidad de Icesi. Es el momento de hacer la especialización en ventas. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y ustedes sigan conectados en este webinar Facebook Live de la Universidad de Icesi. ¡Gracias!